¿Cómo te estás sacando, mi Víctor? Mentira, yo te conozco. Ahora resulta que me conocen todos a mí. Nicolás me dijo lo mismo. Es un burro, cuando te mandan a tocar a nadie, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Me mando a dónde? ¡Guau! Quiero que te lo expliquen, señor. Desde que llegó María, saliste y me metiste a comer. ¿Qué más querés hacer? Discúlpame, ¿eso es malo? ¡No, pero reconocieron! ¡Guau! Quiero que te lo expliquen, señor. ¡Guau! Desde que llegó María, saliste y me metiste a comer. ¿Qué más querés hacer? Discúlpame, ¿eso es malo? ¡No, pero reconocieron! Estás mandado, reconocieron. ¡Ah, claro! Porque ustedes no se mandan nunca. Están todos re tranquilos. Especialmente vos, que son re equilibrados. ¡Déjate de joder! ¡Ale, por favor! Al final yo lo único que hice fue por la buena onda. Ayudaron a un amigo. ¿Y qué hice? ¡Me tiran todos encima! Yo hice lo que sentía. ¡Ale, nada más! ¡Punto! Sí, pobrecito. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué querés dibujar? ¿Puedes explicar? Sí. Y va a ser duro. Va a ser muy, muy, muy difícil. Sí. Pero yo sabía que tenía mandado en ninguna pesada. Sí, nena. Pero le pegó en el coste. Bueno, pero ahora hay que tratar de sacarlo, ¿no? Sí. ¿Se va a escapar de la cara? En realidad tengo que tratar de demostrar que no hizo nada. Si vos pides la cantidad de cosas como este que hay en el juzgado... Sí. Pero es que yo me entiendo, porque lo hace un muchacho como Darío. Tiene de todo. Bueno, pero necesitan dar importancia, sentirse fuertes... Y luego se involucran contenidos guantes que los usan. Ajá. Y eso es exactamente lo que yo voy a plantear en este caso. ¿Y qué vas a hacer? Y tratar de demostrar que todo fue un error. Que a lo sumo él fue un encurrió. ¿Qué? Alguien que sabe que otro está haciendo algo malo y no dice nada. Como cuando yo te tapaba en las pruebas. ¡Cállate! No. En realidad lo voy a tener que hacer quedar como un tarado. Ah, eso no te va a dar mucho trabajo, ¿eh? ¡Cállate, nabo! Estamos hablando de a Rosela. No estamos para chiquitos. Espero poder convencer al joven. Porque ese número de recursos que nos queda, ahora se hará bien. No te pongas así. ¿Y cómo querés que esté, Mariana? Vos sabés todo lo que yo hice por él. ¿Y eso qué tiene que ver? Que estoy al lado de un tipo. Que ni siquiera sabía cómo era. No. No exageres. Darío no estaba en nada. ¿Y todo eso que me dijiste? Son acusaciones nada más. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Paula, vos no le podés dejar a Darío solo ahora. Mira, mi llamo dice que... No me importa lo que digan, Mariana. No quiero hablar más de eso. Me duele demasiado. Bueno, ahora vamos a hablar de frente. Perdón, perdón, pero... De tocarle el apellido. ¿Me podés decir qué estás haciendo? Bueno, tratando de editar y terminando el video. Me terminé. Conténtame en serio. Víctor, no voy a permitir que le arruine la vida a mi hermana. Pará, ¿de qué hablas, hermano? Si yo no hice nada. Vamos, viejo. Vos sabés que recién llegó y se come cualquiera. ¿Lo sabés? Prepárate por salir. Mira, hermano. Si tanto te molesta querer a tu hermana, decímelo de frente y listo, loco. Terminá. No, no. Terminá la vos. Ella es una chiquilina. Se cree cualquier cosa. Pero te explico esto. Ella sufre y yo te mato. Vos te volviste loco, ¿eh? ¡Pero basta, che! ¡Córtenla! 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 No se tienen que llevar bien. ¡Córtenla con la joda, viejo! Che, ¿por qué no? Vamos a hablar con la flaca y hacemos casamiento doble más, ¿verdad? ¡Pueden terminarla! Víctor, te lo pido por Dios. No quiero problemas con mi hermana. ¿Te quedó claro? A mí lo único que me queda creado es que vos sos un cuida terrible. Eso me cuida de mi abuela, hermano. Y que si yo, no me apurro, llego a estar de vernos. La base es la tuya. ¿Tenés que vas a cuidar a tu hermana? ¡No seas estúpido, viejo! Dejá en la caja que se agarra como mal. ¡Guardaboque! ¡Cuida! ¡Aquí está! ¿Hasta dónde querés llegar, nene? ¿Tanto miedo te da que vea tu hermana? No tengas miedo. Pero no es solo eso. ¡Mariana es bronca! ¿Por qué no tratás de entender un poco? Sí, pero si me hubiera dicho. Si hubiera confiado en mí. No es tan fácil, Paula. Él trató de zafar. Y terminó perdiendo todo. No. No, todavía no. Nosotras tenemos que ayudarlo. Ahora no sé. Mira, Paula tiene razón, Mariana. Es una situación muy difícil. Y lo mejor es no meterse. ¿Pero cómo pueden decir eso? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Están empeorando las cosas! Si Darío hubiera hecho algo, yo no lo defendería. Pero no hizo nada. Se equivocó. ¡Nada más! Por favor, Paula. No se lo puede dejar solo ahora. Tenemos que ayudarlos. Él nos necesita. Mira, Mariana. Si me hubiera necesitado, me lo hubiera dicho. ¿Cómo puede ser tan orgullosa? ¡Está preso! ¿Y vos qué te pensás? ¿Que a mí no me jode eso? ¡Parece que no! ¡Porque querés largarlo justo ahora! Bueno, bueno. Cuando se lo hablamos. Así no va a salir nunca, eh. Nunca. No. No. No.